¿Ya? Por el momento solo sabemos que hay presencia estadounidense y rusa. No obstante, en el noroeste había una zona controlada por la población civil. Por allí entramos y nos hemos establecido. Llevamos poco tiempo y no hemos podido entrar en las relaciones con el pueblo de la zona, pero parecen desconfiar de los soldados. Vale. Pues bien, a ver, y ahora objetivo principal. Capturar y aguantar el mayor número de zonas durante una hora y treinta minutos. Y objetivo secundario. Hazte con el mayor número de recursos mientras que las facciones... Oye, me estoy oyendo dos veces. ¿Quién tiene abierto el micro? Silenciado, chico. Ya podéis. Vale, objetivo secundario. Hazte con el mayor número de recursos mientras que las facciones estén colonizando. Si son alerizados, enviarán refuerzos y lo considerarán zona hostil. Editor, ¿es una pequeña explicación de esto? Vale, veis que hay puntos en el mapa, ¿no? En cada pueblo. Sí. Pues esos puntos son las zonas que tenéis que controlar. Bien, bien. Abajo del todo veréis la base U y la base rusa. Bien. Vale, mandarán convoys a conquistar cada punto que está marcado en el mapa. Si atacáis a los convoys en sigilo, sin que den la alerta, nadie se dará cuenta. Pero si dan la alerta, vendrán refuerzos. Oído, oído. El objetivo principal es contar el mayor número posible. Disculpa, ¿de qué tipo de alerta estamos hablando? ¿Radio o bengala? Bueno, que lleven un rato disparando y que den aviso por alerta. Vale, de acuerdo. De acuerdo, no hay problema. Bueno, ¿estamos todos unos? Estamos. Estamos. Así es. Vale, pues... Vale, la... Lo que será la web es uno... Uno... Tres... Perdón, uno, cuatro y seis. Vamos, Brawl, cuarenta. Y el resto, como siempre, Charlie cincuenta, Sierra sesenta y Mando setenta. Vale, aparte de Mando, vamos a estar yo y Abel en setenta por si necesitáis algo, ¿vale? Oído. Eh, Mando setenta, ¿no? Mando setenta, sí, sí, siete cero. Y después, ¿qué ha dicho? Cuarenta, ¿quién? Cuarenta, Bravo. Bravo. Como siempre. Ah, vale. Como siempre, solo lo recuerdo. Vale, vale. Y después todas las jueces, como siempre, ¿no? Sí, sí. Correcto. De acuerdo. Y decíamos que llevaba yo un poco el avance, Kyle. Eh, sí. O tú, Octomus, tú haces de un poco de Mike, vamos, de Mike, del Mando General de las tres cuadras, ¿vale? De acuerdo. Un poco comunitándote con Lucas y con Octomus, para el avance, que te comuniquen a ti el avance, en fin. Perfecto. Es un poco el que lleva la voz mayor. Si en cualquier momento prefieres darle las riendas a Octomus, que ya está perfectamente también capacitado, adelante. De acuerdo. Tengo una pregunta. Una vez que consiguiste una zona, ¿hay que mantener algún aliado dentro para mantenerla o se puede dejar? Se puede dejar. Se puede, pero si os vais también puede ser conquistada. Oído. Al menos deja un binomio. Bueno. Eso ya depende del mando. ¿Uno o dos? Bueno. Lo que diga el mando. Ya, eso es. Venga. Voy a continuar, ¿eh? Adelante. Oye. Ahora bien. Se me ha olvidado la música y me quedé sordo, tío. Perdona, es que estaba hablando muteado. Sí, que a mí también se me ha olvidado lo de la música. Un revento ahí. Vale, pues nada, damos, pote susurrar. Y vamos a darle un rato para que empiecen a capturar los enemigos. Sí, pero empieza a marcarlos a todos ellos. Sí, sí, sí. Ahí ya está. Ahora nosotros. Ya está. Venga, volved a entrar en el slot rapidito. ¿Qué pasó? Que no me enteré. Hay que aligerar esto, ¿eh? No podemos estar media hora. Es por el personalizado de los huevos. Vale. Todo el mundo sabe dónde. Venga, ya. Vamos, chicos. Falta Tigre. Silencio. Y entrando, que se me ha salido. Siento, chicos. Ya la he lanzado. Lánzala, lánzala. Es lo que hay. Vamos a continuar. ¿Ese ruido? Nada, nada. Y la suspiración de Sergi, no... Vamos a los retos de aquí. Venga, continúa, continúa. Dale, no. Venga, ya está todo bien. Dime. ¿Ollas? Uh-huh. Pero yo me voy a quedar en base, ¿eh? No creo que me mueva. No, yo tampoco. Me quedo aquí. Ah, como te veo invisible. ¿Cómo te veo invisible? Ah, bueno, pues me tengo que TP al valor que no me pegue un tiro, ¿sabes? Por si acaso. Me voy a poner la mía por si acaso. Ponte frecuencia 70 por si acaso. Sí, estoy en la 70. Y tú y yo, ¿cuál? Es 55, la nuestra. ¿Te parece? Vale, la principal 55. Sí. ¡Ay, coño! Prueba de radio de Zeus. Prueba de radio, padrino. ¿Alto y claro? Sí. ¿Me oyes por radio que no te escucho ya el tipo de radio de la nuestra? ¿Me oyes por radio, padrino? 55, ¿no has dicho? 55, sí. Sí, pues 55, mira que estás tú bien. Qué tipo yo soy. ¿Estamos a conquistar un pelín o bien? ¿Han empezado el primer punto? Vale, ya, dime No, no, dale Va a cantar un rato sobre la salida Vamos a darle un poco de tiempo Que ruso, ¿te acuerdas? Cópiate Los que están en la... Ah, están en ocultos, ¿no? Bueno, pero el convoy no Mírate el convoy Que no sé dónde está, por cierto El convoy, estaba tan... Míralo aquí Aquí Sierra, prueba de radio Son los primeros, ¿no? MSV Sí, los primeros No, pero bueno, me refiero a la facción Rusia MSV Y los de... Los americanos eran... A ver Toda esta mierda Este no... Ya sí que hay cosas Tienen en la azul ¿Quién es? ¿Lo sabes? Estoy en ello, a ver si lo... Vale, creo que son... El... EWA Ejército B Aquí Lima y Charlie Paseo, cambio Aquí Zeus Y a ver si podéis asignar a Gonti de médico ¿Lo haces tú? Que el único... El dos de medicina Había cogido tigre y... No está ¿Le pones médico tú? Asignar... Asignar médico A Gonti Oye, por... Gonti, 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 Gonti Los nombres de ellos me salen, en vez de ser un nick, me salen player 1, 2, 3, 4, no sé No me salen bien No sé Ehhh... ¿Sabes quiénes son los americanos ya entonces? Y no, y nos des equipo Hostia, tío, en serio ¿Qué? No tienen equipo, ni go, ni nada Joder Métele... ¿A quién? ¿De qué hablas? A... Que no tienen médico los del resto Joder, no me han cogido el slot Ehhh... ¿Y no tienen médico? Ehhh... Gonti O sea, los de alfa 1, 2 Mételes un arsenal con algo de médico, porfa Mientras yo voy a mirando esto ¿Pero a quién te lo ha comentado? ¿Has pidido un coche de una porra? Pónlo Me están pidiendo por el de esto Voy a mirar lo de los rusos Lo de los americanos, porque, perdón Gonti 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 Arsenal Me voy a hacer TP a ver si está bien el... Gonti Gonti ¿Está bien el arsenal? Sí, pregunto, solamente cojo el tipo médico, no cojo nada más, ¿verdad? Ehhh... Sí, exacto Cuidado Avísame y lo borro Vale, te aviso Que los demás médicos cojan también que no sé qué les faltan Sí, yo no sé quiénes son Ehhh... Ehhh... Capitán Órtum no se le escucha No, no se le escucha muy Atención Charlie Ehhh... Derecha Vale, me falta salino La mochila es muy pequeña Bueno, que venga No podemos perder tanto tiempo Estoy cogiendo equipamiento Ya, ya 8 8 8 Desfroyador Ahora me tiene que entrar Vete a la arsenal y cogete lo que necesite de momento ¿Ya tienes todo? Vale, vale, perfecto Capitán A ver, a ver si viene Lucas ¿Lucas? Y dame algo A ver, he dibujado una persona He pensado Que Charlie tome el Walden El complejo este ¿Cómo va eso, padrino? Nosotros Tomaremos Walden Con el apoyo de... Bien He movido el helicóptero Porque me da a mi que no lo van a ver Y van a pasarte Vale, vale Vale, me pongo aquí al lado tuyo Para no tener que hablar por radio Vale, voy a ver si ya está el médico Empezamos ya, eh Yo empiezo a mover ya tropas, eh Vale, vale, venga Eh, borro arsenal Vale, cual, eh... Que punto... Hostia, se ve todo nublado, guapo ¿Cuál vas a capturar? Los primeros de la base ¿Pero rusos o americanos? Los dos Vale, vale Haz que sea más o menos real Que vaya tardando en lo suyo, ¿sabes? Sí, sí, bueno Lo acabo de mover no más ¿Estás poniendo tango y lo borras o lo dejas? Prueba de radio 70 Eh, arte Vale, venga, vámonos Lo que estoy haciendo es darle Que vayan caminando hacia la zona Y que lo vayan capturando ellos, ¿sabes? Vale, vale Vale, eh... Mandamos un convoy, ¿no? Sí, pongo un convoy... Bueno, es que no puedo marcar en el mapa Pero pon... Encima de colina De un convoy dando vueltas ahí Rey, informo, aquí sierra No tenemos arsenal para coger explosivos ¿Sabes dónde te digo? Recibido En colina Encima de colina Hay una cartera que hay Es un círculo Vamos a ver cómo podemos organizarlo, Lucas Si no, simplemente una emboscada Estándar y ya está Y si los pongo del convoy Ya en la colina No, no, no Es mejor que se pongan a dar vueltas Que más... Que así lo pones en el ciclo Si que no lo hago yo Lo hago yo ¿Y te copias tú? No cojas el original, eh Copias y luego lo pones No sé si me... Lo he movido sin querer Ah, el original déjalo ahí para... ¿Cuál estás moviendo? ¿El ruso o americano? El voy a hacer el ruso Vale Vale Veo que esa nos tienes ahí fuera ¿No? Algo de eso ¿Cómo era para apuntarlos? Control Y lo arrastras a uno Y un camión creo que lo tiene pasivo El de combustible No, que veo que está roto Ah, pues arreglarlo con el seu Lo mismo que con... No, bueno, sí O curar Creo que si lo curas también sirve ¿El médico? Si no recuerdo mal, sí Si no vos repáis, supongo Así Vale, voy a poner una... Americano por aquí Pero no me lo hace Ok Aquí Lima Bravo Estamos avanzando en tácticos Sobre la fábrica Control Lo arrastras a uno Ahora, joder No, si son los rusos Vamos a ir por la puerta Si son los rusos, no Esto lo hago yo No, 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 ruso Ya está Tienes que subirlo a un vehículo A los tíos esos Es que no sé por qué lo bajaste ahí Se bajaron solos Pero copia, copia eso Y lo pones en otro lado Coño, ¿dónde está? Que no estoy ahí Estoy ya al lado No, 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 no ¿Dónde está? Lo debo ver ¿Para que avancen? Padre, ¿no? Joder, estás un poco torpe hoy con el seo Pero lo estoy buscando y no lo veo Avanzar es con el... Es clic derecho, tío Simplemente Pero para que vayan... No puedo hacer yo que vayan haciendo ¿Dónde esto? Le da doble click al white point Luego la ciclo O alt... Le das click a... Le das alt y se hace un ciclo automático ¿Dónde lo estás poniendo? A ver Ah, vale, lo veo ¿Sabes cómo te digo? ¿Quieres que le haga yo el ejemplo y tú luego lo copias? ¿A ver? Supuestamente se está moviendo Pero pues este ciclo Para que te olvides de ello Eh, ciclo en el último, ¿no? Pongo ciclo, ¿no? Uh-huh Es que no, no, no No veo wallpoint tuyo Por eso, no sé Supuestamente ya está hecho Pero no se mueven Esto es tan... Esto es tan... Esto es tan tonto, ¿eh? A los rusos ¿Estás viendo? Antes se muestran en el combo Y no los demás ¿O qué? ¿Qué hace, tío? Estos tan tontos A ver, tú A seguir a este Vale Tú vas a seguir a este ¿Cómo vas a seguir a este? ¿Por qué se marca el primero? Es que se marca Al que le da la gana Ya está, a ver Ya lo hice yo Olvídate de los rusos ya Es que ¿Por qué no me vas a mí? No sé, no sé Pero es que Van a llegar y no Igual, ya los rusos Están dando vueltas ahí ¿Los americanos? No, no, no No, no, no Voy a mandarles un... Un... No hay reconocimiento Y a Walden, ¿vale? ¿Americano? Americano manda eso al complejo de Walden Y ruso a Walden ¿Vale? Yo me encargo de los soldados Ya voy a ver que queda mejor Sierra, aquí Bravo, aquí Bravo, informe Voy a mandar un camión civil, ¿vale? Aquí Sierra, informo Estamos tomando altura Para tener visual de... De los puentes Recibido ¿Charlie, informe? Estamos intentando de entrar, ¿vale? Por ahora no vemos resistencia Recibido Nosotros hemos establecido contacto en nuestra zona Vale Ya está llegando Vale Vale, convoy en camino Vale ¿Dónde lo estás enviando el convoy? A Walden, ¿eh? ¿En la ciudad? Vale, vale, ya... Eh...americano, ¿no? Vale Voy a mandar una tropa de... Fusileros al complejo, ¿vale? Eh... ¿A dónde? A Walden Al complejo Al complejo Al complejo Un... Al complejo Vale, vale Yo... Yo mandé... Yo la... El convoy lo mandé allí Al complejo A ver si llega Voy a tipearme a ver que dicen, ¿vale? Va de camino, ¿vale yo? O sea, va de camino al combo O sea, al combo de todo Me tipeo, me tipeo Para ver lo que... lo que hacen Vale, ya es tarde, ya No, no, el convoy sigue allí, ¿eh? Está a su bola ya, ya no veo nada Se están chocando, el cuadrino, el de médico Se están chocando, el cuadrino, el de médico No, no, no lo abono A ver que guamane... A ver, voy a poner héroes para que corran. Ya que han sido alertados. Los civiles por ahí, ¿sabes? Bueno, eso ya no es problema, ¿no? No sé. Ay, mira, que bien empiezan, ¿no? No mantes mucho por el bosque, ¿eh? A ver si pueden levantar a Aragón, chico. Ya estás, han te mandado a dos cuadras y ya está. A ver si es cuadra. Muere, se acabó. Aquí Charlie Lima. En guard tenemos resistencia, cambio. No, no. Lo estoy moviendo en la supa que no sea tan... No, no, yo lo mande a otro lado, desde el principio, pero para que puedan acercarse a Conte, a ver si lo levantan, que creo que sí, que lo están yendo a por él, pero no sé cuánto tardarán. Y ahora vamos a dar que respiren un poco y a ver si... Sí, yo estoy moviendo, haciendo que capturen los demás, ¿vale? Uh-huh. Ahora voy a hacer que, por ejemplo, lo del puente capture por blufo, o sea, por... ¿Vale? Uh-huh. Que vean que como que hay movimientos, ¿sabes? Y los demás. Sí, 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 es mala, mala. Por ejemplo, los rusos, pues han capturado esto, los americanos han capturado... Capturado esto, los americanos. ¿Cómo van? Uh-huh. Bien. Eh, bueno, no estoy moviendo la... ¿Eh? Hostia, ¿dónde tira el médico, tío? No, pero pueden levantarlo, eh, con... Si lo hacen bien, pueden levantarlo. Y si lo hacen bien, lo pueden levantar, pero hostia, es el médico, ¿sabes? Es que ¿qué hace el médico solo ahí? Pfff, no sé. Es que, que, que... No entiendo lo que ha hecho. Madre mía, tío. A Gonti se le ha ido la olla, ¿eh? Eh... Bueno, no es veterano veterano, pero... Esta parte seguramente la... La suba al... La suba al... Será el primer vídeo que suba al... Al... Al canal del... Esto del... Eh... No, no, es solo. Yo no hago nada. Voy a moverlo a ver si... Está... Delante de ellos. Ya está, la he levantado. Le ha mandado a una escuadra, eh, por... La entrada principal. ¿Has levantado a Gonti? Si. Ah, guay, guay. ¿Qué estás viendo? Tu novia en streaming o algo eso. Si. Es el que está en combate, eh. Ahora ya se acabó con el estilo, eh. Ojo. 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 ¡Hostia, mira! ¿Estás viendo el camión? ciamo de... Esta cruzando el puente del suelo. Pero bueno, yo no le dije nada, ¿eh? Vamos a ver a veces que los rusos se conquisten, ¿vale? ¿Dónde está? Joder, me había perdido. Joder, me había perdido. Joder, me había perdido. A menos el artillado lo han matado. Aquí Lima Drago para toda la malla. Estamos en la zona de Walden, en el complejo industrial, recibiendo fuego intenso. Estamos teniendo bastantes problemas para salir. Lo he recibido, Charlie. En Walden también tenemos bastantes problemas para salir también. Aquí Sierra para Bravo, interrogo origen de fuego, cambio. Los tenemos alrededor. Recibido, nosotros tenemos múltiples vehículos en ambos puentes, cambio. Recibido. ¿Tenéis con qué darles? No, ¿verdad? De momento son vehículos de transporte. Vale, es que nosotros nos hemos encontrado con un par de handbills artillados y nos han hecho polvo. Recibido. Acuérdate de eliminar los cadáveres también, por si acaso. Bueno, no, les dejo porque tengo que caer en las armas. Sí, bueno, cuando pasen del cuerpo. Sí, cuando pasen un rato se lo eliminan. ¡Qué listo es ese puto Illa, tío! Mira cómo le va a hacer la emboscada. Si es un telemánico, vaya complejo en el residuo y ya está. Se habla hace todo él, ¿eh? La Illa. Bot. Yo no voy a mandar más nada para que puedan avanzar, ¿eh? ¿Qué? ¿Y le han metido algo a la Illa o qué? Sí, es la Illa. Está actuando por sí solo. La marina, cariño, te estoy diciendo. ¿Puedes hacer que capturen dos? Porque los rusos están avanzando un poco en los británicos. No, no. Se puso a disparar al lado del tío y se lo saqué. Se la jugó ahí un poco, bueno, no sé cómo estaría el tema, ¿todavía sigue el tío aquel ahí?, ¿dónde está? Ah vale, lo veo, lo veo, se lo van a cargar ya, eh, no, pero no metas desértico, mete los otros, el EUA ejército B, el segundo, B de burro. Vale, el UCP, ¿no? Eh, sí, creo que a ver, creo que era ese, sí, no lo pongas al lado de ellos, pero sí. Deja de respirar un poco ahora que... Ya tienen un vehículo, eh. Está artillado, ¿no? Sí. Pues el capitán diría, no lo cojáis, a pata, os morís todos. Ya esto mola, eh. Ya lo tengo que ver, ah, digo que esto es muy bien, eh. No, 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 no lo tengo, no lo tengo. No, 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 no. No, no, si, el team mandando los vehículos pero no hacen nada. Por eso mando unas cuadras, ¿eh? O sea, dos cuadras. No, no, pero espérate, es que si no, no van a salir nunca de esa isla. Y yo a media hora. Yo estoy haciendo que destruyan, que consigan los vehículos, pero es que no hacen nada. Ya tienen dos vehículos ya, de todas maneras, ¿eh? Vuelta pa' atrás, a ver si. ¿Cómo vanos de la derecha? Bien, ¿no? Oye, ¿te has fijado que no han capturado ellos? ¿Cuál de ellos no? Me da que no pusimos los independientes, ¿eh? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Para que los independientes los capturen? Ah, vale. Sí, ¿ves? Oye, si, a yo digo, llevan un rato ahí y no lo han conseguido. Bueno, están dentro del círculo de militaría. Sí, mi cariño. Sí. No, se hacen solos. Pero, ¿y por qué no atacan al camión, tío? No entiendo. Dice el capitán que le mola mucho como más planteada la misión, como si fuese una captura del sector pvp contra la isla. Muy original. Dice los padrinos que rabia no jugarla. Está viendo el stringer, creo, ¿no? Sí. ¿Qué de estos está viendo él? El de Gonti. Sí, que le baja. ¿De qué? Se está bajando. Sí, se baja. Desaparece. Vale, pues espérate, lo arreglo ya. Pongo un inter... Un interpandiente. Un interpandiente. He visto que se os baja, ¿no? Afirmativo. Vale, os pongo un tango y cuando vayan a conquistarlo lo quito como si lo capturasen, ¿vale? Recibido. Dile que pueden continuar, que no hay problema. Podéis continuar, tranquilos. Ya me encargo yo de dejar un pelotón. Recibido. Que raro, ¿por qué no se mantiene eso? Que raro, sí. Aún está levantando a... ¿Quién es el que está caído? Lechusa, creo. Python. Ay, Python, tío. No quiero que muera Python, macho. O que tienen que morir los enemigos, ¿eh, tío? Está muy bien, con voy a la ciudad. Prueba de radio direccional. Alto y claro. Recibido. Eh, ¿situación, Rick? Pues estamos con Python caído, hecho un asco. ¿Tenéis médico? Sí, afirmo. Eh, recibido. Nosotros abandonamos la posición de Complejo Walden para ir a la siguiente posición de Sierra. Recibido. Me voy a desmayar. Recibido, corto. A ver si tu médico puede hacer algo corto. O sea, Black deja al... Black deja al que está netiado en el suelo para curar a Rick. Increíble, tío. ¿Lo ves? Pero baja, pero no se les casura, ¿eh? A ver, lo voy a quitar. Yo creo que era porque estaba Bluford ahí, ¿eh? No, se está bajando, ¿eh? Sí, pero creo que no baja. Nada más que están todos iguales, lo de... De esto. Bueno, déjalo un rato ahí a ver, pero bueno. Eh, tienes que a Lucas, ¿verdad? ¿Para ti no? ¿A Lucas? Sí. Están ahí quietos en la montaña, no sé, ¿no? Dice, Capitán, que le íbamos que se meta en caña. Se están aburriendo. Eh... Cierra de Charlie, vamos a vuestro encuentro. Cambio. Eh... Será lo de Lucas, porque es el único que se ha dejado el quieto. Eh, Charlie, aquí Zeus. Estoy probando una cosa. Eh, adelante, Cebu. Que estaba probando una cosa del punto. Ahora ya lo vuelvo a poner. Ya está. Están... Están tardando demasiado, ¿eh? Voy a hablar de qué pasa con Pythons, pero se levanta. Están haciendo desfilerados ahí. No, que no voy a hacer que... Oye, ¿levantáis a este hombre o qué pasa? Estoy en ello... Estoy en ello, no puedo ahora. Vale, RGP, venga, Betu, hazle RGP. Estoy en ello, venga. Joder, me he quedado sin salino, ¿eh? Vale, pero escúchame, no ha podido estar ahí tres notas. Por eso digo, estoy yo con el... Estoy yo con el... Con Black, el resto ha cubrido. Teniente, necesito salino urgentemente. No tenemos Black. Lechucha, cubre desde el vehículo este... Del camión ese médico. Cubre, ahí. Pero ¿cuánto comente el Black? Por lo que había. Vale. Ahora mismo todos los usuarios están cubiertos, ¿eh? No, no, sin sangre, jodido que lo levantes. Ya lo sé. Pero ¿habéis cogido el equipo médico? Sí, yo lo tenía, pero este es... Es que ha cogido con los estándares de antes. Vale. Eh, mi teniente. Camión, camión, camión. Camión, camión, camión. Abatido, abatido. Eh, mi teniente. Un sustento extracción a la base. Con el hand-me. ¿Estación a la base? Eh, Sierra, Charlie acercándose de lo de este cambio. Mantener el pulso y luego RCP. ¿Eh? ¡Garga, dime la monte! Medez a Python. Nadie, divido. Te robo, no mirad si se miran informe de todos los camiones. Sí, hemos mirado, sí, nos volvemos. Este nuevo camión está bien. ¡Cargado! ¡Vamos! ¡A bordo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí Sierra, informo, tenemos contacto de tropas al sur. Eh, a ver dónde estás, que no te veo ya. Eh, en la escena virtual no te tenía que estar. Eh, Sierra, de Charlie acercándonos a la torre. Estamos ya a 10 metros. Eh, debo ponerle uno si quieres, pero vamos. Recibido de Sierra, venir a Punta Sur, tenemos contacto aquí. ¿Eh? Recibido. Tienen vehículos con de los médicos. Eh, pero... Aquí Lima Bravo, nos replegamos a la base, tenemos un herido que está muy mal, vamos a intentar curarle allí. Dice que no había nada en el camión, ¿no te? Recibido. Vamos a ver qué pasa, porque es que están tardando demasiado en curarlo, tío. ¿No? Tienen un poco de chica los de Lucas, ¿eh? Vamos a borrar. Voy a decirles que el arsenal no está, porque no debería estar. Che, ¿sacqué Bravo? Sí, el ar... El arsenal... ¿Estás haciendo arsenal? El arsenal era opción, era solo provisional hasta para que se cargaran los médicos. No hay arsenal en esta misión. No, ni equipo médico, por lo que veo. Los combates no tienen, en serio. ¿El médico de ustedes no tiene equipo médico? Es médico, pero no tiene salino. ¿Le pones salino, tú? ¿Abel? ¿Le pones salino al médico? ¿A Black? Bueno, después se lo debería mirar en un momento lo del convoy. A ver por qué no tiene... Tiene equipo... Ah, vale. Sí, me han salido los convoy. O sea, que se lo han fundido. ¿Puedes tíselo por radio? No. Ah, desaparecen cuando haces un copia de pega, ¿eh, padrino? Ah, hostia, tú, pues. Hostia, en serio, tío. ¿Me estás espacilando? Eh, aquí hay bravo para toda la malla. Ya tenéis salino. Ah, negativo. Eh, olviden, olviden transmisión. Vale, hemos visto que al copiar los vehículos no salen las cosas en el camión médico. Culpa nuestra. Claro, es que tenemos un camión médico, pero no hay cosas dentro. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿No ves que no hay, no? El salino tiene black encima, se lo he puesto a él. Es que no tendría que ser así. Ya, no. ¿No tendría que ser idéntico? ¿Eh? Sí, sí, pero no entiendo. Es el Zeus así. ¿Podéis o necesitáis ayuda? ¿Puedes ayudar? Pues nada, diles que salimos y iremos poniendo cada vez que consigamos un convoy, ¿vale? Pero es que no se pone nada médico, tío. Ni vendas, ni nada. Está mal, eh, padrina. Me he levantado a Payton yo porque... A ver que no... Es que no sé por qué no tiene el médico, eso. Habrá que poner entonces los vehículos... Buah, es que el manual es un coñazo, tío. Pero es que no tienes nada médico cuando lo pones. El original sí, ¿no? El original sí, porque una vez que mandes el original se acabó. Oye, ¿qué están haciendo los otros grupos, tío? Ves haciendo unos cuantos camiones, ya me he interrido de los... No, en todo caso, ponerlos en la base, poner cajas. No se me ocurre otra cosa. Cajas en la base. Mandarle a esta gente un poco por el puente o algo, no sé. Eso es enviado. Pero le voy a meter para hacer un artillado por la espalda. Ponganme ni por otro puente porque no tienen descubierto. O sea... Va, pero me da que no hay cajas médicas por defecto. Sí, pero cuidado, no se te bugue el Zeus y no puedes cogerlo, ¿eh? Aquí Sierra para Charlie. Tenemos en el otro puente cruzando un camión y enemigo. Vale, recibido. Desde aquí no tenemos visual. Aquí Sierra ha recibido. Tengo hombres en aquel lado. Interrogo Sierra, ¿tenéis planteado cubrir el puente o asaltar la ciudad? Repito mensaje, ¿tenéis planteado asaltar Walden o mantener el puente del sur? De momento, aguantar. No veo cajas médicas, tío. Si haces mi copia pegada en la caja... Bravo, informe de situación. Eh... No sé, lo que voy a hacer es... De Charlie para Bravo, informe de situación. Te aguitas un poco el mono. Sí, sí, básicamente. Así que no. Vale, a ver, a verlos ahora. Ya está. Muy bien. Uh, ¿cómo está? Eh, ¿me oye? Voy a poner una caja y a ver si se copia esto, no sé. Y la pongo... Que no sé. La pongo infinita, porque es que si no es un coñazo hacer el manual, tío, ahora. Más que sea cosas médicas, básicas. No te pases mucho. No te pases mucho. Eh, tierra, nos movemos, vale, para jugarse por detrás de la montaña, cambio. Es que están todos caídos. Y Sergi, ¿por qué se desconecta, Sergi? Están todos caídos. No te pases, Abel, tío. Es un artillado, si no se mueve. ¿Has puesto un artillado? Un artillado, o sea, un... Coño, un artillado este, ¿sabes lo que decirte? Es que... Es de los convoys. Sí, pero es que si no dejamos que avance no se van a mover nunca, tío. Pero coño, era para darle un poco de chicha, tío. Pero es que no... No disparan, ¿no? No tienen AT, o no sé. De Charlie para Sierra. ¿Cómo van de a la base? Al pueblo. De Charlie para Sierra. ¿Pero han caído todos, todos, o qué? Los de... Tucker... Tucker, Lucas... Acá ha morido Churruca, también. Pues ayuda a los tíos, que si no... Pues ya está, ya estoy alejando el convoy. O sea, el convoy, el artillado, el tío mandando a la ciudad. O sea, el artillado, el artillado, el artillado... No seas tan bruto, tío. ¿No ves que no han salido de base todavía? Pero coño, que si antes le han dado un de estos. Pero ya teníamos uno y les ha costado. No pongas otro. Es que tú estás viendo lo que están haciendo. No, no, no. Estoy con el arsenal ahora, no. ¿Están haciendo el arsenal? Sí, sí, sí. Lucas, está inconsciente, lo están intentando... Por lo menos al médico, a ver si puede ser algo, no sé. Recibido de Charlie. De Charlie para Bravo. Vaya, no se copia, vaya mía. Pero si es que, no sé, tampoco estamos haciéndoles nada del otro mundo, ¿eh? Aquí Sierra para Charlie. Ya estoy listo. Estamos caídos. Recibido. Estamos avanzando hacia Walden, ¿vale? Por detrás de la montaña. Cambio. Recibido. Recibido. Por fin, Bravo. ¿Situación? Pues estamos en Walden, en la parte norte de Walden, en el edificio alto. Hemos abatido un handi. Vale. Informo de situación de Charlie. Vamos a entrar por la parte sur de Walden para hacer el pinza, ¿vale? Repito, Bravo. Vamos a hacer pinza. Interrogo, Bravo. ¿Puede señalizar con humo el edificio? Aquí, Bravo. Disculpen, estaba caído. Tenemos un problema terrible de suministro de salino. No estoy desmayando todo el momento. Yo tengo salino. Si me marques posición. Sí. Marco posición con humo amarillo o un mapa? Lo he recibido. Dime. Charly posicionado en la parte sur de Walden. De Walden, junto al puente. De Walden, junto al puente. Bravo. Interrogo. En torno al vehículo destruido, ¿en qué posición estáis? ¿Vehículo destruido? ¿Qué vehículo destruido? Perdón, el Hanby sin artillero, perdona. Ahora mismo en su morro. Veo aliado, veo aliado. Hola. Si llegáis a nuestra posición, yo soy médico. Tengo salino. Oído, vamos para allá. Cierra de Charly, hemos llegado al puente azul. Recibido. 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 Lechuzas Python, cogeros este coche. Bravo, intentad coger los vehículos... Son amigos, son amigos. Afirmo, intentad capturar los vehículos para hacer bloqueos de carretera. Avanzamos. Están quedando sartillados, tío. No sé, es que... Perfecto. No me voy a dejar de caminar, tío. Si no me voy a dejar de caminar, no me voy a dejar de caminar. Si no me voy a dejar de caminar, no me voy a dejar de caminar. Los vehículos lo dejan de estar abandonados, luego lo seguimos. Sí, como digo. Vamos, vamos. Lo mandaremos un poco de arroz, ¿no? con que estamos mandando, ¿sabes? Era MSV, ¿verdad? Los rusos. No, no, ese no era. Eran estos. Los Infantería Flora. ¿Ahora no? No, los MR, ¿no? MSV, pero luego dentro el MR, ¿no? Vale, vehículo en eco, vehículo en eco. Cambio, artillado en eco, para toda la malla. Camión de transporte en eco, cambio en eco, cambio. Aquí bravo para toda la malla. ¿Tenemos alguno de género? Negativo, negativo. Negativo de Charlie. Recibido. Informo Sierra, tenemos un vehículo cruzando el puente. Recibido, vamos para allá. A ver, si Q4, tío, se carga un pelotón entero, ¿qué hago, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Python, aquí reignoreci... Ponga la pasión de unha. ¿Vale, en la parte del de abajo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Black se acaba de morir y se ha llevado la mitad de mi salino Zeus, aquí Bravo Aquí Zeus Hemos tenido un problema técnico Se ha caído Black, que es nuestro médico Con todo el equipo médico de GONTI ¿Tenéis un convoy con muchos suministros a cruzar el puente más al sur? Recibido Solamente es el camión Recibido, lechoza Pues sí, yo qué sé Ponme a mí casi, padrino Vale, voy Rick Sí, sí es lo que vamos a hacer Vale, dime si te deja ya No lo sé porque no tengo equipo Pero sí, me imagino que sí Vale, cuando de esto me avisas Oído Sierra, aquí Bravo, ¿me recibe? Aquí Sierra, estoy claro ¿Cómo lo lleváis? Tenemos en el puente sur un camión intentando cruzar lentamente el puente Camión Recibido, vamos hacia allá, llevamos artillados y un pepo Recibido Abstenerse el uso de pepo, por favor Es un camión suministro médico Ya, sí, sí, eso es importante, sí El tema, el tema pepo Eh, camión, camión, camión Se dirige hacia el puente norte Alto, alto, el fuego Bueno, a ver si con eso ya tiene suficiente, ¿no? Ah, claro, yo no me escuchaba, ¿verdad? Ah, claro, yo Yo hablando de... Vale, Bravo, avanzamos hacia el camión Con los vehículos No, 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 no Aquí Sierra, me informan de contacto de tropas Cercas al puente norte El puente ha destroado, Bravo, retroceda, recubre el puente Eh, Bravo, el inventario es médico Del vehículo Ah, yo estoy por aquí Aquí Sierra, informo Contacto civil cerca del vehículo de suministros Cambio Recibido, Sierra Aquí, Bravo, tenemos cubierto el puente norte Recibido, Chale No tengo ni idea, la verdad Es raro Ah, bueno, poner una isla de indomitienta ahí Sí Serra, aquí, aquí, Bravo ¿Hay un camión de combustible, por un casual? Afirmativo, tenemos un camión Tergal Desconozco si es de combustible Recibido, gracias Charly, aquí, Bravo ¿Me puede informar si tienen material médico? Afirmativo, el capitán Perdón, el vehículo tiene suministros médicos Recibido Pero, eh, cojan algo para nosotros Ah, bueno, traes el vehículo Traeslo hasta el puente Eh, afirmativo, llevamos el vehículo Vale, vale, pues si lo traes hasta el puente Es que estoy a punto de desmayarme Eh, Sierra, aquí, Charlie Interrogo, necesitas suministros médicos Están en el camión Que vamos a transportar en el pueblo Que ahora lo han recibido Eh, ahora cuando deje el camión, vale Seguimos avanzando, Charlie Afirmo Eh, padrino Uh-huh Uh-huh Eh, Sierra, ¿Vuestro médico necesitará suministros? De Sierra no, digo Recibido de Charlie Caliente, sigue en pie Eh, afirmativo Ah, vale, vale Capitán Tú eres capitán Sierra, aquí, aquí, bravo Sierra, aquí, bravo O sea, aquí Sierra, adelante ¿Esta es en la posición indicada como Sierra? Afirmativo Afirmativo Con banderas Sierra Ah, con banderas Vale, vale Recibido Pues vamos a intentar atacar la zona Colina Set Cases Afirmativo Estoy poniendo yo el punto Eh... Nuevo Eh, ¿Quién me lo ha borrado? Creo que he sido yo, teniente El capitán Vale, he recibido Al final corréis todos conmigo y la vas Si, aquí, padrino Bueno, aquí estoy jugando yo solo, poniendo a ella en aceptar El que, repite Nada, nada, padre, no olvídate No estoy con ustedes, eh Vale, punto marcado, nuevo para Sierra, vale Cota 91, vale Y... Charlie va a atacar Colina y Bravo, set Recibido Capitán, ¿puedo repetir? Recibido Nuevo punto para Sierra, Cota 91 al lado de Colina Y... Charlie va a atacar Colina y Bravo, set Recibido, vamos Vamos para allá Recibido, Sierra En Walden has puesto un tango, tú, de mediante Eh, sí, sí, sí Ah, vale En Walden y en complejo, ¿eh? Vamos a ver No, 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 no no es ese momento Juntos han caído ¿Qué? Juntos han caído ¿Como caído de morir o...? De morir Charly, vamos avanzando No sé, sé que Sergi se desconectó, murió y se desconectó Porque caía al instante Sergi ¿Pero murió de golpe o se fue porque quiso? Avanzamos por el centro, ¿vale? Para toda la malla ¿Pero salió como muerto? Por el centro de... No sé que se había ido moqueado Vuestra ruta Recibido Ah, pues os digo que se fue él porque quiso Porque rara vez... Te quedas inconsciente en el suelo, no te mueres de golpe, creo A ver, voy a poner un par de tangos... Los rusos en la colina, ¿vale? Dentro de las cosas Ajá A ver... A ver... A ver... A ver... Adiós... Bajo... ¿Qué pasa? Bravo, los hippies son vuestros, ¿no? Cambio De Charlie para Bravo Charlie, aquí Bravo, adelante Informe de situación, vemos humo y hemos escuchado dos disparos Sí, afirmo, estamos bien Hemos abatido un camión y tenemos un posible Humvee en la zona Enemigo Nosotros somos dos Humvees ¿Estás junto al camión? Repito, ¿estás junto al camión? ¿Cómo? Estamos junto al camión, un camión delante y otro detrás Pero metes el original A vuestra derecha, por detrás del edificio Metes el original Sí, gastad los originales ya, ya total No entiendo por qué haces esas cosas, ¿no? El camión es un arsenal limitado Eso haría falta echarle un ojo Propongo reunirnos en el complejo Al que hay aquí, Industrial Repito, Charlie para Bravo Sí, informo, informo Charlie Aquí hay lanzamisiles y ametralladora Estoy gastando los originales que están ahí No entiendo, no entiendo ¿Información sobre gente en una fábrica de dos plantas? Afirmo, Jardín. Vale, vale, bueno saberlo. Estamos esperando el arsenal. El arsenal no se puede mover, pero básicamente lo que tiene es lanzapepos y munición. No, le voy a poner dos vueltas ahí. ¿No hay mochila? Afirmo. Perfecto. Sí, informo, estamos cargando los vantags. ¡Eh, a cubierto! Bueno, ¿has dicho que era para hacer se me tiran dentro de casa? Eh, Garrison no sé qué. Espera, también. Garrison Building Stand. Me he funcionado con ti. ¿Cómo? ¿Qué apartado? Hay BAG viewers, hombre, diga, tío. Hay BAG viewers. Vale, ¿ya has dicho que se me va? Garrison Building Stand. Pues sí, yo lo he hecho con eso. Coño, ¿qué es tu convoy? Digo, ¿qué coño está muriendo? ¿Se hace aquí? El camión de gasolina, a ver si hacen algo. El camión que has puesto, ¿tiene cosas adentro? Sí, es que sí, tiene todo la meditación del panel. Uy. Bueno, pues a ver, no sé. Módulo. Sierra aquí, bravo, informe. Apoyo. Aquí Sierra, en camino hacia el punto. El mortero... Nosotros hemos tenido que detenernos porque hemos tenido algún par de heridos. Recibida, Sierra. Sí, yo lo estoy escuchando de lejos. Estoy en la posición de... No sé quiénes son estos, pero... Lo más cercano. Manda, ¿sigue tirando? Sí, estoy tirando. Yo creo que eso se oye, ¿eh? Yo lo oigo... ¿La del puente? La del puente, ¿sabes? Sí. Estigo mandando... No, se lo voy a tirar un poco más cerca para ver si lo escuchan. No, se lo voy a tirar un poco más cerca para ver si lo escuchan. ¿Dónde entra ahí? Está muy lejos, ¿no? Creo que lo oiga. Se lo disparo. Yo el artillero de arriba lo quitaba, ¿eh? De la colina. Lo veo muy... Muy OP. Es que... Visto lo visto. A ver, tienen dos artillados, ¿eh? Mira, mira. Hay un artillado justo detrás de ellos. A ver qué hacen. ¿Dónde es? Ahí, donde están... Donde están ellos. Vale, buena, buena, buena. Ah, se han cargado el conductor. ¿Algo se va por el agua? No, sé por el agua. ¿Puede... Hostia, lo de... No veas los rusos, ¿no? Contro, los americanos se lo han cargado a todos. ¿Rusos? Sí. No han matado ni un ruso los americanos. A ver. A ver, ¿qué líquido te lo puedo poner de los rusos? ¿Para qué pasa por el fin? Informe de situación, bravo. Sí, cabrera de vehículo, sí. A ver, desapuérrate, ¿eh? Charley, aquí, bravo, a ver. En situación, echamos disparos de nuevo. Sí, hemos tenido una pequeña refleja con un transporte y un lince. Nos hemos hecho con un lince y hemos abandonado un hand-in. El civil estamos llegando a la posición del río. Voy a conducir el piloto, ¿vale? ¿El de qué? ¿Eh? Lely. ¿Eh? No, no, no. Ya estamos ascendiendo hacia la J, estamos ya en el punto de vista de cambio. Recibido a Charlie. Audio de helicóptero de depresión de Charlie. Sierra informa helicóptero de tropa. Audio de helicóptero de depresión de Charlie. ¿Plegar unidades ahí o qué va a ser? ¿Plegar unidades ahí o qué va a ser? ¿Plegar unidades ahí o qué va a ser? Empezamos. Sabemos que qué va a ser? Roar unidades ahí o qué va a ser? Unidades ahí o qué va a ser? ¿Va a ser? Unidades ahí o qué va a ser? Aquí Sierra, informo en el punto marcado en el camión. Recibido, Sierra. Ha descargado otro pase. ¿Qué? Black está a su bola ahí con un helicóptero. Y que tiene un camión ahora. Y Churruca... Está conectando. Elimina el helicóptero ahora, eh. Sí, cuando encuentras el helicóptero. Están en el helicóptero... Están en la primera ciudad, en Wildland. No sé qué hace. Él tiene la radio, que hable por radio. Padrino, aquí Rick. Dime, Rick. ¿Le puedes hacer un teleport a Black, por favor? ¿En dónde están los vehículos? Sí, en nuestra posición. Aquí Sierra, informo. Tenemos en visual sector colina. Contacto enemigo. Te rogo permiso para abrir el fuego. Sí, sí, permiso. Autorizado abrir el fuego. Afirmate, iba, afirmate. Black. Black. Churruca. Churruca. ¿Eh? Ah, que está aquí Churruca. Ah, pues, es que no... Avisa, avisa. TTP, ¿quién estaba? No, no sé. No sé. Eh, Lucas, ¿no? Vale, te llevo. Te iba a hablar ahora por este. Vale, tranquilo. TTP, ¿eh? TTP, ¿eh? ¿Dejamos hasta menos cuarto de tiempo o qué? Y les quedan diez minutos. Nueve minutos. Exacto. Vamos a dejarla a ellos, pues, eh. Es que son las 11-20. No sé. Eso digo, dejamos hasta menos cuarto. Hasta las 12 menos cuarto. Bueno. Que no larguemos. Donde se queden es lo que tienen capturado para lo siguiente. Sí, sí. Y luego la siguiente misión hacemos que las demás bases estén fortificadas, ¿vale? Eh, ¿qué va a ser? Ah, aquí bravo. O sea, si tiene... Bravo para toda la malla. Aliados en una trinchera. Lo dejamos así, ¿vale? Ah, fin. Tiro un bravo. Tiro un bravo. No, yo creo que se está bien, hombre. Aún se están pegando en la ciudad, tío, el puente. Voy a agarrarlo. No, yo creo que se está bien, hombre. Gracias. Entramos en el complejo, bravo. Vale, he recibido. Aquí, Charlie. Vale. Un binomio que esté libre, Black, con alguien más que baje y limpie la casa de la derecha. ¿Qué? Ya, está procesando, a ver, la información. Cargando, cargando. Es que no sé si... Ah, mira, uno sí. El otro no sé. Yo creo que se ha quedado un poco tonto, eh. A ver, ahora. A ver, ¿sí? Eh, bravo, Sierra y Charlie nos movemos a la siguiente colina. No, pero ese era el original. Creo que había... Un zombie. Pero no sé si había algo, no sé. No lo mire. Pero era el original. Pero el de la cena no tiene nada más que eso. Vale. Pues no sé si había algo que está bien. Un buenfeedback. Un buenлом. Vamos a empezar... Vamos a empezar. Ahora nos vemos en el video. ¿Dónde estaba tío? No lo veo Un par de tangos ahí Dentro de las casas y demás Tu camión se ha volcado tío Voy a darle la vuelta Un par de tangos No tío, no están haciéndome Están buggeados ahí Si, eh, Blacktore está ahí ¿También? Usted y las casas ahí abajo también Aquí Bravo para toda la malla Hemos tomado la posición Y tenemos un camión de suministros médicos Completo Recibido, salto Bien, cómo estaba Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? Voy ¿En dónde? Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video Le han dado al piloto, tío, qué buena ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿El qué? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Se la han jugado, se la han jugado Sí, pero tenemos que penalizar, que no se explican A ver Listo, lo que es una misión ¿Qué tal? ¿Todo el mundo pa' acá? Hola Hola chicos, ¿qué tal? Buenas Buenas ¿Qué tal la gente? Hola ¿Qué tal la misión? ¿Bien? La veis petar Dura, ¿no?